Por instrucciones del señor alcalde Ricardo Quiñones, hemos estado trabajando en la limpieza y sanitización de áreas públicas, tal es el caso de mercados, colonias, barrios y algunas calles de la ciudad capital. En esta oportunidad iniciamos en colaboración con la empresa Clean Up, un programa de limpieza de pasarelas. Escogimos el área del Trébol porque es el área de mayor tráfico peatonal en la ciudad capital. Estamos iniciando ahorita con las dos primeras pasarelas y continuaremos a lo largo de la semana. Mantinza es una empresa con más de 20 años en el mercado de outsourcing de limpieza en Guatemala y con Clean Up lanzamos una división especializada en desinfección en esta época tan importante que lo que se procura es tener una verdadera solución para la prevención de la transmisión de COVID-19. Tuvimos un acercamiento con la municipalidad, quien tuvo la receptividad y la visión de permitirnos colaborar con nuestra ciudad en la aplicación de nuestros métodos que consideramos que son lo mejor que existe en el momento a nivel mundial y trasladarlo a nuestra ciudad en lugares de alto tráfico. Ahorita estamos en las pasarelas del Trébol en donde pasan miles y miles de personas y creemos que es un momento de impactar y esta es una forma de hacerlo. ¡Gracias!